La exitosa participación de Wendy Guevara en el programa La Casa de los Famosos ha captado la atención del público y de los medios de comunicación. Por eso, recientemente una serie de fotografías ha provocado revuelo en las redes sociales y en los titulares, ya que capturan a Wendy en compañía de Nicola Porchela, otro participante destacado del reality show. Estas imágenes han dejado a muchos sorprendidos y especulando sobre el significado detrás de su encuentro. A pesar de que Wendy Guevara fue declarada la ganadora de la Casa de los Famosos México y que ya se terminó el proyecto, aún sigue frecuentando al participante peruano, quien se hizo su amigo en el reality. Ahora se hizo viral un video en el que la influencer y el personaje incaico se les ve juntos en un carro, lo que ha despertado diferentes comentarios en las redes sociales de los fanáticos, que quieren ver más de la pareja favorita del programa. Después de que fuera final del reality show de Televisa, los participantes siguen estando juntos debido a sus diferentes compromisos laborales, desde visita a los programas de espectáculos y noticieros, hasta entrevistas con los medios de comunicación en las que hablaron de su experiencia dentro de la casa, así como los diferentes proyectos que tienen pensados realizar en las próximas semanas para aprovechar el éxito que tuvieron. La presencia constante de Nicola y Wendy en las redes sociales ha generado un gran interés por parte de sus seguidores y del público en general. En los últimos días, Nicola y Wendy han estado en el centro de las conversaciones, ya que diversos videos en redes sociales los muestran juntos. Uno de estos videos se ha vuelto viral recientemente. En el clip, que tiene una duración de unos pocos segundos, se puede ver al actor peruano al volante de un automóvil, y en el asiento del copiloto se distingue a la influencer, quien recientemente celebró su trigésimo cumpleaños. Las imágenes captadas muestran a ambos en un vehículo estacionado, sumidos en una conversación. Aunque esta interacción puede parecer simple, ha sido suficiente para que los seguidores del Ben Cola, término con el que se refieren a la supuesta pareja formada por Wendy y Nicola, comiencen a especular sobre la verdadera naturaleza de su relación. Especialmente después de haber compartido tiempo juntos en el reality show, los seguidores se han mantenido atentos a cualquier señal que pueda indicar una relación más allá de la amistad. Aunque ambos han dejado en claro que su relación es amistosa y han desmentido cualquier rumor de una relación romántica, los fans continúan aferrándose a la idea de que podría haber algo más entre ellos. Y es que después de que salieron de la casa de los famosos, Nicola y Wendy no se han separado, prueba ello es que en la fiesta que organizó Galilea Montijo recientemente estuvieron bailando muy pegados y hasta se besaron en la boca, momento que fue capturado por todos los asistentes y que también se hizo tendencia en las plataformas digitales como Twitter, debido a que los seguidores de la pareja están muy emocionados porque sigan juntos. En tanto, las celebridades adelantaron que posiblemente el Team Infierno tenga un proyecto a futuro, sin embargo, aún no conoce sobre qué lo harán. Por su lado, Nicola Porchela declaró que quiere trabajar en México, por lo que seguirá en este país preparándose para que próximamente sea considerado en las telenovelas o en algún programa de televisión, pues además de ser actor, también es conductor.